Bueno, buenas tardes, Cristian, para vos y para todos los que nos están escuchando. Sí, la verdad que fue una linda movida, la organizamos con un grupo de amigos que somos, que vamos siempre a pescar a Puerto Aragón, conociendo mucha gente y charlando también con todo este tema que todos conocemos, que es la pandemia, y sumándole a eso también en la bajante del río, las familias de allá, que son aproximadamente 300 habitantes, estaban pasando un momento complicado. Surge la idea de nosotros de tratar de darle una mano, de brindarle algo que ellos siempre nos dan a nosotros, que es un poco de cariño. Cada vez que vamos allá, la verdad que nos atienden de maravilla, como si fuéramos uno más. Tampoco fue algo fácil para nosotros cómo ayudar, tratando, y nos pusimos en contacto con una chica de allá que justo es locutora, la verdad que nos dio una mano bárbara, nos hizo las cosas más fáciles todavía. Nos comentó un poco, nos dio la cantidad exacta de familias y habitantes que hay, y bueno, empezamos tirando ideas entre nosotros cómo podíamos hacer. La mejor que se nos ocurrió fue hacer una venta de números, a la cual, bueno, el pueblo ya conoce. Tuvimos que, obviamente, como no era una ayuda para Pelerini, tuvimos que pedir el permiso correspondiente, nos comunicamos con Santiago, él nos autorizó, el día lunes, y bueno, nos pusimos el equipo al hombro, como decimos los chicos. Desde el día martes al día sábado vendimos una totalidad de 570 números, algo sorprendente, la verdad, eso habla del pueblo, de Pelerini. Y bueno, juntamos ese dinero, más algo de ropa, que luego fue destinada a Puerto Aragón. Yo te puedo llegar a nombrar, armamos 90 bolsones un total, que cada uno de ellos contaba con una caja de té, una de lenteja, dos de leche, uno de yerba, uno de aceite, uno de fideo, dos de arroz, uno de harina, dos de puré de tomate, uno de jabón blanco, uno de azúcar, papel higiénico y un litro y medio de cloro cada bolsón. Eso fue lo que armamos, una totalidad de 90 bolsones. Hola Cristian, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Bueno, una vez que, como contaba Emiliano, organizamos todo acá, que tuvimos todo listo, el sorteo, todo, todo, todo organizado. Emprendimos el viaje, salimos el sábado a las 7 de la mañana, llegamos 9 y media, 10 menos cuarto, y bueno, nos estaban esperando los inspectores en la entrada de Puerto Aragón, digamos, donde está el control sanitario. Ahí nos estaba esperando la mujer esta, que nombraba a Emiliano, que es la chica que maneja la, es locutora de la radio y maneja la página de Puerto Aragón, bueno, que fue la que nos pusimos en contacto y la que nos dio una mano grande, muy grande, con el tema de organizar la repartija y bueno, y todas esas cosas. Así que bueno, llegamos, los inspectores nos acompañaron, bajamos la mercadería ahí en un dispensario que tiene Puerto Aragón. Primero no con muy buenas, o sea, estaban como medio preocupados por todo el tema del virus y todo eso, bueno. Pero después, bueno, cuando vieron un poco todas las donaciones y la movilidad que habíamos armado, nos dejaron repartir algunos bolsones ahí cerca sin tener contacto con nadie, obviamente, manteniendo la distancia, bueno, con el barbijo, guantes, o sea, se hizo dentro de todo, todo bien. Y entonces se empezaron a acercar y bueno, como todo el mundo, el vecino le llevó al otro que a lo mejor no podía venir caminando, lo cargó en la moto, en el auto, después vino otro muchacho que nosotros conocemos de ahí, cargó en la camioneta cinco bolsones y los llevó a la parte más alejada. Obviamente, hay gente que no necesitaba más, gente que no necesitaba menos y bueno, ya te digo, muchas personas se negaron a aceptarlo, pero bueno, porque ellos la posición económica por ahí no se los demandaba tanto en el sentido de no necesitarlo, pero nosotros insistimos porque estaba hecho uno para cada uno. Se lo dejamos al bolsón y nosotros le dimos la opción de que si ella no lo quería, que en debido momento se lo dé a alguien, que ella considere que lo necesitaba. Entonces, nosotros nos sacamos, digamos, la responsabilidad de dejarlo en algún lado o de que alguien se lo dé o que si lo llevó él, que si no. Una vez finalizado, nos quedaron, creo que 18 bolsones, que era de gente que está un poco más alejada o tal vez algunos en la isla, que son puesteros, digamos esas cosas, que los iban a pasar a retirar a la tarde, ya estaban avisados. Y bueno, mucha gente, o sea, obviamente, todos agradecidos. O sea, por ahí para nosotros significa un montón, no fue algo tan grande, pero bueno, lo hicimos de a poquito entre todos y bueno, salió bien, salió lindo. Así que bueno, ya a la tarde la mujer esta que nos coordinó un poco la entrega y todas esas cosas allá, nos hizo un presente, nos hizo un presente con, o sea, en parte agradecimiento a lo que habíamos hecho y bueno, nos entregó un cuadro que bueno, lo tenemos acá y lo vamos a guardar como un recuerdo y algo de la experiencia que nos tocó vivir. Así que bueno, muy contentos. Y agradecimiento, viste, que es siempre difícil agradecer, sin olvidarse a nadie, pero a la gente de Carlos Pellegrini, a los que nos compró el número, al que nos donó las cosas. Ya te digo, no me voy a poner en nombres porque por ahí es bastante complicado. Pero básicamente hasta todos los que por ahí se sumaron y nos dieron una mano, así sea que en comprar un número y bueno, o acercarnos a algo, o preguntarnos si necesitábamos algo, lo que así fuera, ¿no? Así que más o menos eso. Sí, más o menos lo que dijo Darito, agradecer a la gente de Carlos Pellegrini, que de primer momento se puso a disposición nuestra, a Santiago, que nos permitió venderlo porque la donación no era para Pellegrini. Bueno, a la gente misma de Puerto Aragón, que nos hizo las cosas más fáciles. Y como dijo Darito, a la gente que nos dio una mano, tal vez vendiendo números fuera del grupo, a los que donaron. Y no sé si me estoy olvidando alguno, dar nombre es como dijo Darito, nos vamos a olvidar alguno seguro, pero bueno, agradecimientos para todos los que formaron parte.